Esta noche en Enlace México, el presidente López Obrador afirma que no habrá cambios en su estrategia de seguridad a pesar de los hechos violentos recientes. El Fondo Monetario Internacional señala que la economía mundial tiene un endeudamiento récord que pone en riesgo a todos si la economía se desacelera. Y estos antojitos son parte de la exquisita gastronomía poblana. Esta noche le presumiremos los deliciosos molotes. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México en este día jueves 7 de noviembre de 2019. Transmitiendo en directo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que nos ven, que nos acompañan en el estado de Puebla a través de Puebla TV, Puebla FM, Frecuencias de Radio. Y por supuesto para todos ustedes que forman esa gran comunidad migrante que vive en la Unión Americana y alrededor del mundo. Gracias por enlazarse con nosotros. Recuerde que tenemos varias vías de comunicación. A partir de este momento utilícelas. Puede mandar saludos, mensajes, lo que usted guste a través de nuestro número de WhatsApp. Aparece en su pantalla 22 27 27 25 56. También está a su disposición nuestro número gratuito de teléfono nacional 807 14 94 00 y nos encuentra en todas las redes sociales. Si les parece bien, vamos a dar inicio a esta edición y nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Las Vegas en Nevada. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fermín Ramírez. Fermín, adelante. Haya un saludo muy cariñoso para nuestros amigos de Enlace México en la bella ciudad de Puebla de Los Ángeles. ¿Qué tal? Mi nombre es Fermín Ramírez y me encuentro aquí en la ciudad de Las Vegas. Y qué mejor que estar con Tío Cortés, el gran señor del boxeo. Tío Cortés es un honor para nosotros tenerlo aquí. ¿Cómo se siente aquí en Las Vegas? Sí, todos muy bien aquí en Las Vegas. Estamos aquí en la capital de Boxeo y es el honor sitio que está aquí en Daña María en Las Vegas. Él escogió este lugar por este background tan bonito que tenemos. Cuando hablamos de Jó Cortés hablamos del Salón de la Fama del boxeo. Cuéntenos. Y cuéntenos Ramírez Ramírez Ramírez. Yo fui a estar en el Salón de la Fama en el 2011 con Mike Tyson, Julio César Chávez y César Chávez. Yo estuve en la película de Rocky Balboa y para mí fue un gran obstáculo con grandes estrellas. El día del Salón de la Fama fue un día muy especial para Julio César Chávez, Mike Tyson y para mí. Y supuestamente es el Salón de la Fama. El reciente encuentro entre Canelo y aquí en Las Vegas, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, yo estuve ahí en Rinside para poder Canelo Álvarez y Sergi Cavoloff. Sergi Cavoloff se campeó a ser mi campeón y fue uno de los momentos más difíciles para Canelo. Yo hablamos de Canelo, ya he sido campeón en cuatro divisiones diferentes. Una de las grandes estrellas del boxeo, que también es uno de los más grandes del México, del estudio de México. Recuerden que Julio César Chávez siempre ha sido el grande de México, pero Canelo ya está todo poco atrás de él. ¿Cuándo ve usted el futuro del boxeo ahora que tenemos a Canelo? ¿Va a haber más boxeadores que se vayan uniendo? ¿Cómo lo ve? ¿Hay futuro de boxeo aquí en el México? Hay futuro en el mundo completo, muchos boxeadores le envíen a Canelo Álvarez como una especialidad. ¿Qué más tiene un carro que vino de la calle pobre y ahora está un mundo más grande y más rico en el boxeo? Claro. Señor Cortés, es un honor para nosotros. ¿Quiere usted mandar un saludo a Inglaterra de México a Puebla? Un saludo a familiares y amigos en Puebla, que Dios lo bendiga siempre. Gracias, señor Cortés. Amigos, nos despedimos para Puebla de Los Ángeles, un servidor desde Las Vegas, Félix Cavoloff. Muchísimas gracias, Fermín. Por supuesto, Las Vegas, centro importantísimo precisamente para los combates de boxeo, pues de alta envergadura, ¿verdad? Muchas gracias, Fermín. Vamos a pasar ahora a información nacional. El día de hoy sucedieron cosas muy importantes en nuestro país. Vamos a ver qué pasó. Al justificar que en las situaciones de crisis se defienden las posturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los recientes hechos violentos han alentado los afanes autoritarios de algunas personas. Sin embargo, su gobierno no cambiará su estrategia de seguridad. En conferencia, el mandatario aclaró que su administración continuará con la atención de las causas que originan la violencia y la inseguridad, por lo que no contempla combatir la violencia con más violencia. López Obrador afirmó que su gobierno trabaja en un cambio de paradigma, encabezado por la erradicación de la corrupción y la reactivación de la Procuración de Justicia, el garantizar empleo, educación, salud y bienestar, así como el pleno respeto a los derechos humanos. El Senado aguardó un minuto de silencio por las tres mujeres y seis menores de la familia LeBarón, asesinados por un grupo armado el 4 de noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, dijo que se debe tomar la palabra al presidente estadounidense Donald Trump, en que colabore en este combate contra el crimen organizado, pero desde su país. El senador Vasconcelos consideró que Estados Unidos debe incrementar las medidas que existen para combatir el consumo de drogas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU culminó la sexta evaluación periódica de México y, entre los aspectos más preocupantes, señala la nueva política migratoria y las recurrentes denuncias de violaciones sufridas por personas en situación irregular, incluyendo casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, extorsión, trata, asesinatos y otros delitos. El comité se dijo preocupado por la implementación de los protocolos de protección de migrantes, que obligan a que los solicitantes de asilo en Estados Unidos permanezcan en territorio mexicano durante su periodo de trámite, toda vez que expone a dichas personas a diferentes violaciones, incluyendo casos de secuestro y extorsión. El Senado alcanzó finalmente este jueves, en una tercera votación, la mayoría de dos tercios de los votos requeridos para elegir a Rosario Piedra Ibarra, como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en sustitución de Luis Raúl González Pérez. Rosario Piedra Ibarra logró 76 votos, el mínimo requerido de los dos tercios, de acuerdo a la lista de asistencia de los senadores. Arturo Peinberg alcanzó 24 y Jesús Orozco 8 votos. González Pérez deja el cargo de Ousman al hacer patente que no contaba con el respaldo del gobierno federal y del partido mayoritario, quienes han cuestionado las recomendaciones del organismo a su cargo. Muy bien, pues vamos a esperar a ver cómo se desempeña la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos vamos a ir antes del corte a ver la información financiera, vamos a ver cómo se cotizó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 59 centavos y a la venta en 19 pesos con 41 centavos. La información financiera, nos vamos rápidamente a la pausa. Recuerde visitar nuestro portal de noticias en lacemexico.tv. Seguimos, no se vayan. A regresar, uno de los antojitos más deliciosos de la cocina poblana. Los antojaremos con los molotes. Además, bloqueos de caminos y malestar general en Oaxaca. Bueno, pues estamos de regreso, continuamos en Enlace México. Y pues como ya es costumbre, nos toca dar un paseo por la historia. Vamos a ver qué pasó en un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1907, muere en Sonora el ferrocarrilero Jesús García Corona, conocido como el héroe de Nacosari. En 1945, México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas. Hoy es el Día del Ferrocarrilero. Día del Ferrocarrilero, un saludo y una felicitación para todos aquellos que trabajan en los ferrocarriles de México. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. El día de hoy también sucedieron cosas muy importantes en el ámbito mundial. Por supuesto, les preparamos un resumen. Vamos a verlo. La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, se reunirá de forma extraordinaria para abordar los nuevos incumplimientos por parte de Irán del Acuerdo Nuclear de 2015. La cita surge luego de que Irán anunciara el inicio de enriquecimiento de uranio al 5% en la planta nuclear subterránea de Fordo, iniciando oficialmente la cuarta etapa de su anunciado calendario de progresivos incumplimientos de sus compromisos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, anunció que Fordo volverá a estar a pleno rendimiento y criticó a Estados Unidos por haberse retirado del acuerdo nuclear del año pasado y por haber impuesto sanciones a Irán. El gobierno chino anunció un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra comercial que mantienen desde marzo de 2018, según informó el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng. Solo queda que los dos países den el paso de abolir los aranceles para cumplir con la denominada primera fase de un acuerdo entre ambas potencias para resolver el conflicto. La cancelación de aranceles que se han impuesto mutuamente será la condición necesaria para poder seguir avanzando hacia un acuerdo definitivo, dijo Gao en su alocución ante la prensa. La economía mundial ha acumulado un endeudamiento récord que implica riesgos impulsados en gran medida por el sector privado, dijo la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. La deuda mundial de los sectores público y privado combinados alcanzó los 188 billones de dólares, o alrededor del 230% del PIB mundial, una suma sin precedentes difundida por la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional. Este incremento, según Georgieva, pone a gobiernos e individuos en riesgo si la economía se desacelera. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó una agenda de seguridad basada en 10 puntos. El presidente quiere impulsar la ley anti-encapuchados y una iniciativa para tipificar el saqueo como delito. Además, aludió al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Inteligencia y a las Fuerzas de Seguridad. Además, anunció que buscará fortalecer la capacidad aérea de carabineros y la policía de investigaciones. Mientras, por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó este jueves que recibió unas 2.300 denuncias por vulneraciones de los derechos humanos desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, que han dejado ya 20 fallecidos, 6 de ellos extranjeros. La información del panorama mundial, por supuesto, seguimos muy pendientes de todas estas noticias. En el caso de Chile, todavía todas las protestas no han terminado. Vamos a cambiar definitivamente de tema. Y mire, esta noche vamos a hablarle acerca de un antojito que disfrutamos todos los poblanos aquí y que puede hacerse con distintos tipos de relleno. Vamos a ver el delicioso reportaje sobre los molotes. 23 años le costó a David Díaz, comerciante poblano, cimentar un negocio que se volvería el patrimonio más preciado de su vida. Desde los 17 años, ayudaba a su mamá en un puesto de molotes, el cual atendían en una parada de autobuses. Hoy, pese a que su madre falleció y numerosos obstáculos se le presentaron en el camino, David hizo posible que ese pequeño puesto de molotes se convirtiera en el establecimiento de comida mexicana más popular de su colonia. La verdad es un regocijo ver que mucha gente, pues, familia nos desacuerda de nosotros de cuando empezábamos. Y ellos nos dicen cuando, hoy me acuerdo cuando empezaste en la esquina, cuando empezaban. Y pues sí. La llave maestra de David fue la innovación, pues buscó salir de lo cotidiano y añadió al menú más de 25 diferentes sabores. Entre los más exóticos destacan camarón, pulpo y huitlacoche, que enamoran el paladar de cientos de poblanos. Se entretene, llevamos 33 años, pues, trabajando en esto y ahora sí que ya nos hicimos acreedores de, pues, por ser reconocidos por la variedad que tenemos, que son 26 cosas. La sazón de David hizo que sumara a la lista algunos otros platillos típicos como pozole, tostadas y chanclas. Y en un futuro, con la ayuda de sus hijos, espera expandir su negocio. Precisamente a mí me gusta estudiando para administraciones, él está estudiando para, este, para que nos ayuden en esto. Ya a ratito sí me gusta ya abrirse cursales, pero, pues, es como tiempo. Don David ejerció diferentes oficios. Sin embargo, el trabajar para hacer que la gente deguste de estos deliciosos antojitos es su mayor satisfacción. Ah, sí, claro, no, eso es lo que me gusta. Yo si vuelvo a nacer, no me dedico a esto, de vuelta. Es un negocio que, la verdad, es, hay que darle cariño al negocio. Como don David, muchas son las historias que se escriben a lo largo y ancho de la entidad de poblanas y poblanos que conquistan sus metas. Rubí del Razo Bueno, pues, muchas gracias a nuestra compañera Rubí del Razo por este reportaje. Muchas felicidades a David Díaz. Independientemente de que realiza o cocinan un antojito delicioso, ya escucharon ustedes las diferentes variedades, también ha hecho un negocio exitoso del mismo. Muchas felicidades. Nos vamos a ir ahora al vecino estado de Oaxaca. A través de ADN Sureste, Saray Jiménez nos informa de lo que sucede por allá. Adelante. Hola, ¿qué tal? Por segundo día consecutivo, el bloqueo que mantienen desde ayer integrantes de la Asamblea en Defensa del Territorio, la educación pública gratuita y de derechos humanos ha ocasionado serias afectaciones a los habitantes de municipios como Ánimas Trujano y San Bartolo, Coyotepec. Sin olvidar a los que viajan o regresan a la región de la costa. En el caso de los usuarios del aeropuerto internacional, los viajeros también se han visto afectados con esta protesta, ya que han tenido que buscar vías alternas para trasladarse desde este punto. Aunque los vuelos no han sido cancelados en la ciudad de Oaxaca, los usuarios tienen que sortear el bloqueo ante la mirada inquisidora de los manifestantes, ya que tienen que buscar otras vías para llegar al aeropuerto internacional de esta capital oaxaqueña. La Asamblea en Defensa del Territorio demanda la intervención de la Fiscalía General de la República, en sus casos, al considerar que la Fiscalía de Oaxaca, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, no atiende sus exigencias. A la Fiscalía de Oaxaca la han acusado por el poco interés que demuestra para investigar los asesinatos en contra de sus militantes, además de la criminalización contra las organizaciones sociales. Ante la falta de justicia, advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta lograr un acuerdo con el gobierno federal para que sus casos sean atraídos por la Fiscalía General de la República. Es mi información desde la Ciudad de Oaxaca. Buenas noches. Muchas gracias a Sara y Jiménez de ADN Sureste. Vamos a seguir pendientes de este tema. Esperamos que se resuelva muy pronto. Y ahora nos vamos a enlazar directo hasta el municipio de Huautzinango, aquí en el estado de Puebla. Desde allá nos informa Meita Romero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda desde Huautzinango. Huautzinango, esta es la información. Para prevenir emergencias y fomentar la cultura del autocuidado entre la población que participa en las peregrinaciones, a través de medidas de seguridad implementadas por dependencias de gobierno y organizadores, se realizó una reunión de trabajo para integrar el Plan de Contingencia Operativo Peregrino 2019. El encuentro fue encabezado por el subdirector de Protección Civil y Bomberos de Jicotepec, Miguel Ángel Montenegro Mackey, quien destacó que el plan contempla la participación ciudadana a fin de evitar accidentes en vías de comunicación por el paso de las peregrinaciones en colaboración con municipios vecinos. Las acciones que realizan se encuentran amparadas por la Ley de Protección Civil, que al ser de orden público e interés social, permitirá a la ciudadanía conocer el plan e involucrarse mediante el acercamiento a los módulos de atención que serán instalados y el uso de señaléticas. Ahondó en la importancia de inculcar entre los peregrinos el uso de botiquines y conocimientos médicos básicos para ser aplicados en servicios de auxilio, ya que esto puede ayudar en gran medida a salvar vidas. Hasta aquí la información, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Meida Romero, por tu información. Muy importante hacer caso de todas las medidas de precaución para evitar tragedias que muchas veces, sobre todo ya en estas temporadas, de los peregrinos que van a ver a la Virgen de Guadalupe pueden suceder. Bueno, antes de irnos al corte, Guadalupe Aguas Acá manda saludos al noticiero desde Santa María, Zacatepec. Muchas gracias, Guadalupe. Saludos también cordiales para ti. A través del Facebook, Rosa María Mendoza, desde Pasadena, California. Manda saludos a su primo, Cristian Bérgara Rodríguez, que vive en el municipio de Guaquechula. Y Karina Sánchez, desde San Andrés, Cholula. Manda felicitaciones al programa. Gracias, Karina. Saludos a su hijo, Rodrigo Parra, que vive en Tucson, Arizona. Lo extrañan. Por otra parte, Bruno Campos nos llamó desde Las Vegas. Manda saludos a su esposa, Rosa Solórzano, a su hija, Ana Luisa Campos Solórzano, que están en la ciudad de Atlixco, Puebla. Vamos rápidamente a la pausa. Continuamos con más en Enlace México. No se vaya. Al volver, el estado de la economía en Estados Unidos. Además, lo más destacado de la actividad deportiva. Estamos de vuelta en Enlace México. Ya tenemos lista para ustedes la información del clima para el día de mañana, viernes. En la ciudad de Houston, Texas, la temperatura máxima 73 grados Fahrenheit, 23 grados centígrados. Mínima 53 Fahrenheit, 12 centígrados el día, con tormentas eléctricas por la tarde. Los Ángeles, California, máxima 73 Fahrenheit, 23 centígrados. Mínima 57 Fahrenheit, 14 centígrados el día. Va a estar parcialmente nublado. Por su parte, Nueva York espera una máxima de 53 Fahrenheit, unos 12 centígrados, y una mínima de 37 Fahrenheit, unos 3 grados centígrados el día, parcialmente nublado. Y aquí, en la ciudad de Puebla, la máxima que esperamos será de 23 grados centígrados, alrededor de 73 Fahrenheit, 11 centígrados, la mínima 51 Fahrenheit. El día va a estar mayormente soleado. Y ahora vamos a pasar a enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C. Le vamos a dar la bienvenida al prestigioso economista Don Isaac Cohen, que nos tiene un análisis sobre la economía de Estados Unidos. Adelante. Muchas gracias. La economía de Estados Unidos sigue desempeñándose con fortaleza, a pesar del surgimiento de algunos nubarrones en el horizonte. La semana pasada, el Departamento de Comercio reveló que durante el tercer trimestre de este año, desde julio a septiembre, la tasa anual de crecimiento económico fue de 1,9%, menos que la tasa trimestral, de 3,1%, registrada a principios de año. Es cierto, esta es una desaceleración causada por el desvanecimiento de los efectos de la rebaja de impuestos de 2018, pero todavía es un desempeño robusto, comparado con el de la mayoría de las economías avanzadas. La creación de 128,000 nuevos empleos no agrícolas en octubre confirmó el desempeño vigoroso, a pesar de las tensiones comerciales y la desaceleración global. Sin embargo, el promedio mensual de creación de empleo durante este año disminuyó. Los salarios en octubre aumentaron 3%, menos que 3,4% registrado a principios de año, mientras que el desempeño aumentó levemente a 3,6%, desde 3,5% en septiembre, todavía la tasa más baja en medio siglo. El desempeño en octubre aumentó por la huelga de 50,000 trabajadores de General Motors y por la finalización de los contratos temporales de 20,000 empleados del censo. Mirando hacia adelante y oscureciendo el panorama está la caída de la inversión no residencial y de la manufactura durante los últimos dos trimestres consecutivos, debidas principalmente a la incertidumbre generada por la política comercial proteccionista de la Casa Blanca. Además, en reconocimiento de la desaceleración, la Reserva Federal rebajó la tasa de interés de los fondos federales un cuarto de punto porcentual, a entre 1,50 y 1,75%. Para Enlace México, desde Washington les habló Isaac Cohen. Y bueno, ya llegamos al momento de los deportes, por supuesto, ya está aquí con nosotros Monserrat Pómez. Muy buenas noches, buenas noches Monserrat, gracias por estar con nosotros, a ver qué información nos tienes. Muy buenas noches Isabela, el día de hoy estaremos hablando del Puebla de la Franja, ya que el día de mañana estarán llevando a cabo la jornada 18 del fútbol mexicano enfrentando a Monarcas Morelia, un rival bastante complicado para la Franja. También el deporte universitario está dando de qué hablar. Y en cosas buenas, en el caso del fútbol americano, los aztecas de la UGLAP el día de mañana estarán jugando un partido decisivo para saber quién será el líder de su conferencia. Y también tenemos buenos resultados en el taekwondo con la UPAEP, así que vamos a ver la siguiente información. El Club Puebla visitará a Monarcas Morelia en la jornada 18 del fútbol mexicano el día de mañana a las 7 de la noche, una franja que buscará sacar los últimos puntos que se puedan rescatar en este Apertura 2019 para salir del penúltimo lugar de la tabla general y Monarcas Morelia, que no será un rival nada fácil, ya que se encuentra en zona de clasificación y buscarán asegurar su pase a la liguilla. Fueron recibidos en la UPAEP los medallistas del Nacional de Conadeip realizado en el TEC-SEM del 5 al 6 de noviembre, donde fueron cosechadas 16 medallas, 2 de oro en combate, 2 de plata y 12 de bronce. Esta cosecha permitió 3 trofeos de tercer lugar por equipos, en formas, ambas ramas y en combate femenil. Y los ganadores afirmaron sentirse muy felices y satisfechos por los logros obtenidos y que sobre todo seguirán trabajando para lograr mejores resultados. Los aztecas del Outlap sostendrán su último partido de temporada regular el día de mañana ante Borregos de Monterrey, Campus Monterrey, donde se definirá el primer lugar de la Conadeip rumbo a las semifinales, donde el que pierda el día de mañana tendría que enfrentar a los borregos salvajes del TEC de Monterrey, Campus Puebla, quienes ya se encuentran instalados en dicha instancia. Esperemos que el Puebla saque un buen resultado el día de mañana en el Estadio de Monarcas Morelia, sin un rival complicado sobre todo porque Monarcas buscará asegurar ese pase a la fiesta grande y sobre todo las universidades dando buenas noticias en el área deportiva. Yo vuelvo contigo, Isabela. Muchísimas gracias, Montserrat, por la información. Vamos a echarle muchas corras al Puebla, que le vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros. Así es, nos vemos el día de mañana con más información deportiva. Muy bien. Bueno, pues estamos prácticamente terminando esta edición de Enlace México. Quiero compartir con ustedes algunos saludos que mandaron la señora Carmen Flores, desde Pasadena, en California, manda saludos a su mamá, la señora Georgina Salas, que vive en el municipio de Acatlán de Osorio. La extrañan mucho. Mario Antonio Jiménez, desde San Francisco, California, a través del Facebook. Felicita al programa. Muchas gracias, Mario Antonio. Saluda también a sus abuelos, Luz María Cajal Ramírez y Pedro Antonio Jiménez Ponce. Están en la comunidad de San Sebastián, Tepalcatepec, que pertenecen, dice, al municipio de San Pedro Cholula. Y Miguel Hernández dejó mensaje a través también del Facebook. Manda saludos desde la ciudad de Paseca, allá en Nueva York, a toda su familia, la familia Bautista, que está en el municipio de Huejotzi. Con esto llegamos ahora sí al final de esta edición. Recuerde todas nuestras vías de comunicación. Enlácese con nosotros. Buenas tardes, buenas noches para todos. Cuídense muchísimo, por favor. Ya saben que los esperamos mañana viernes para enlazarnos, como todos los días, aquí en Enlace México.